Unión entre Fico y Rendón enredó el bloque antipetro a la gobernación de Antioquia. Alianza Gutiérrez-Rendón no cayó bien entre los demás candidatos a la gobernación. Federico se apresuró, dijeron. El camino para conformar un bloque que le haga contrapeso a la candidatura del exgobernador Luis Pérez, quien sigue liderando los sondeos de intención de voto y afianzando sus bases en las regiones todavía se muestra lleno de complicaciones. A pesar de la alianza formada el pasado martes entre el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el candidato a la gobernación por el Centro Democrático, Andrés Juliá Rendón, en el que hicieron un llamado a otros sectores a unir fuerzas de cara al 29 de octubre, la conformación de esa fórmula no cayó bien en otras candidaturas. Planteando que el exalcalde Gutiérrez se habría precipitado al darle el espaldarazo a Rendón, cuando aún no se han concretado las conversaciones con miras a formar un bloque de centro derecha, varios candidatos aseguraron no tener por ahora en sus planes atender los llamados de la unión a esa dupla. El primero en expresar ese reparo fue Luis Fernando Suárez, exsecretario de Seguridad Humana de Antioquia y el que hoy enarbora las banderas de la continuidad. Siento y lo digo con prudencia y con respeto, ya que Federico Gutiérrez se apresuró, creo que él podría haber esperado que avanzara más una gran coalición en la gobernación expreso Suárez, señalando por su cuenta que ya habría iniciado acercamientos con la campaña de Christian Alabi, con miras a encontrar puntos comunes para una alianza. Yo hubiese preferido que esa decisión se hubiera dado después de buscar un mecanismo de una gran alianza. Yo venía conversando con Andrés Julia Rendón y creo que eso cambia radicalmente las circunstancias, reitero. Las declaraciones visuales se produjeron al final de un debate programático que se realizó ayer en el Auditorio Fundadores de la Universidad de Atfield, al que también asistieron Juan Diego Gómez y Mauricio Tobón, estos dos antiguos integrantes del denominado Pacto de Indiana, que a los inicios de la contienda electoral formó un bloque de centro derecha que terminó desbaratándose. Curiosamente a lo largo del debate, sobre todo en las discusiones de seguridad y en los temas asociados a Medellín, tanto Gómez como Tobón aseguraron que su voto a la alcaldía sería por Gutiérrez. No obstante, al final del espacio ambos también sacaron a flote sus reparos por la llave conformada entre Gutiérrez y Rendón, coincidiendo en la misma opinión de Suárez. Yo insisto en que voy a apoyar a Federico Gutiérrez para la alcaldía, porque el momento en que vive la ciudad nos obliga a tener un alcalde con experiencia, pero para mí Andrés Julián sigue siendo simplemente el candidato del Centro Democrático, con quien no comparto su visión de departamento. Entonces en ese tema no tengo ninguna cercanía, expresó por ejemplo Mauricio Tobón. Por su parte el candidato conservador Juan Diego Gómez consideró también que Gutiérrez se habría equivocado al levantar la mano de Rendón, sosteniendo que con esa decisión se habría puesto el uniforme del Centro Democrático. Yo hubiera esperado una llamada de un amigo para decirme que iba a tomar esa decisión, porque de todos los candidatos que hoy hay en la contienda a la gobernación, yo fui único que compartí tarima con Federico y lo apoyamos en la campaña presidencial. Reprochó Gómez, que semanas atrás rompió una alianza que habría anunciado con Rendón, pocos días antes de que éste hiciera pública su alianza con el liberal Eugenio Prieto. En medio de estos reproches compartidos al tiempo que Suárez dejó entrever sus acercamientos con la campaña de Christian Alavi, hacia el final de la tarde este miércoles desde las campañas de Gómez y Tobón, se citó a una conferencia de prensa para un anuncio importante, aunque desde ambos bandos se anudió a un acuerdo para no entregar información antes de dicho evento. En medio de su distanciamiento con Rendón, no se descarta que los dos candidatos anuncien una estrategia para unirse. Bajo ese panorama y a poco menos de seis semanas para la cita en las urnas, el tire y afloje entre Rendón, Gómez, Tobón y Suárez todavía está lejos de resolverse, pese a que todos coinciden en que la dispersión de sus fuerzas sigue manteniendo como favorito al ex gobernador Luis Pérez.